Ah, ya te está grabando Miranda, para subirte al Face. ¿A quién le va? No necesito que me ande subiendo a ninguna. ¿A quién le va? ¿A quién? Eh, chivas gendiondas. ¡Ves en mí! Chivas gendiondas, pulgosas, chorrientas. No, pues no le hacen chorrientas como si comen perros y burros huevos. Chorrientos volando y soltando el chorro. ¿Y yo creo que es el que le va? Sí. No, pues sí. Sí, le atinó. Ni modo, ni modo, ¿qué decir? Ni modo. ¿Qué es el chorrientos? Es decir, mira. Y más cuando... Oye, y más cuando ando ofreciendo sus tunas para taparse el niquel. Veo uno frío. No, le digo. ¿No quieres tú? No, dice. No tengo frío. ¿Y que me quiero tapar? Tápate el chalecito. No, ya. Ya es. Mira. Ya me voy a guardar el cotorro porque ya... No, ¿qué vas a guardar el cotorro? El cotorro ni frío trae. Y voy a poner mi agua para bañarme porque ya más tarde también ya me... Ah, ya ve. Entonces las chivas sí son pulgosas. No, ya sé qué. Chivas pulgosas. Sígueme, sígueme. Sígueme. Échale. Chivas chorrientas. No. ¿Eh? Bueno, no se puede responder. Opa. ¿A tu mamá? No, luego resulta que se le acaba. La suegra salió pero bien. Montellita de jerez. La suegra salió... Se da al revés. La suegra salió buena para el pomo y para la baraja. Ay, ja, ja. Eso sí. ¿Eh? ¿Para que veas? ¿Para que veas? ¿Eh? Hasta el... Dígese. Hasta el nieto lo dice. ¿Te acuerdas que el año pasado puso una botella y me sacó la cosa y que ella estaba de borracha? Dice. Ah, y luego entonces... ¿Eh? Hasta el nieto dice. Eso sí. Hasta la baraja. Hasta la baraja. ¿Eh? Salió jugadora la señora. Te voy a llevar el plazo y luego te lo doy.